¡Suscríbete al canal! 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 Nooo 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 Jejeje 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 Nooo Están de cartón no puede ser Que risa loco Continuemos con el autistito Dale dale Bueno, tenemos que salir, iremos a leer cuentos de cunado y fines desamparados Hoy vamos a leerles El Pequeño Delfín que hacía 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 El Pequeño Delfín El Pequeño Delfín que hacía El Pequeño Delfín El Pequeño Delfín que hacía 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 y 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